Ocho de la mañana con 16 minutos, información de último momento con Andrés Herrera. Andrés, adelante. Pero por una grave situación que se va acá en Providencia con Pedro Valdivia, en donde tres sujetos trazan al tercado, uno de ellos saca un arma y le dispara a uno de estos hombres que está en riesgo vital, en el hospital El Salvador. Y antes de huir, justamente, arrojan el arma que habrían utilizado, que está siendo custodiada por carabineros, a la espera que llegue la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones. Por mientras, estábamos con el capitán Gonzalo Muñoz, que nos va a entregar más antecedentes respecto a usted. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Claro, por lo que pudimos recabar como información preliminar, estos individuos tenían un altercado en un piso superior, que es parte de la investigación. Posteriormente descienden al lobby, donde ya la cambia, esto evoluciona de palabras a golpes, elementos contundentes para causarse días. Y ya después de un tiempo, uno de ellos extrae un arma de fuego y le propina haciendo unos disparos en el tórax a la víctima. La cual en este momento es un hombre adulto en él, ya que no mantiene ningún medio para poder ser identificado. Lo sigue atendiendo en el hospital de El Salvador y ahí ver cómo evolucionan sus heridas. Ya las otras dos personas se encuentran detenidas, tanto aquel que portaba el arma de fuego como el acompañante de este. Estamos en comunicaciones con el fiscal, se dispuso el abrigado de homicidio de la Policía de Investigaciones para periciar el sitio de suceso y continuar con la línea investigativa. Nos encontramos a la espera de esa diligencia y después lo que pueda arribar, cierto, este equipo. ¿Se sabe si las tres personas eran residentes de este edificio? En materia de investigación, en primer instante, como forma preliminar, no sabemos si eran residentes o eran algunas personas que venían a visitar a algún familiar o a algún vecino. ¿Cuál es el estado actual de la víctima en este caso? Sí, que en riesgo vital. En el hospital de El Salvador está haciendo todo lo posible, los médicos de turno. y vamos a ver cómo continúa la evaluación. Muchas gracias, capitán. Nos mantenemos acá, Polo, entonces a la espera del abrigado de homicidio de la Policía de Investigaciones porque abrió una cámara en el edificio que ayudaría a esclarecer justamente cómo habrían ocurrido los hechos durante la mañana del día de hoy.